Bienvenido a todos. Ahora les cuento una historia sobre esta linda ciudad de París. Y como pasó en París, por supuesto, es una historia de amor. Empezamos con el gran mensajero de amor. ¡Mira! ¡Allí soy yo! No, yo soy el Sr. Cúpido. Ella está ahí. Silentito rollo. ¡Che! ¡Mirame! Siempre me molestas cuando tomo mi descanso y cuando tengo investigaciones importantes para hacer. Otra pareja ya me tiene cansada los humanos. ¿Porque soy yo el que siempre tiene que hacer todo mi mismo? Prefiero pasar mi tiempo buscando mis preciosas mariposas. Y allí va el espíritu más importante del mundo. Y aquí podemos mirar al maestro en su trabajo. ¡Qué emoción! ¡Qué viejos! ¿Qué pasa? ¡Hola, linda! ¡Qué guapo! ¡Qué tontos! Me apuro y además no he visto ni una mariposa todavía, ¿eh? ¡Aquí tengo la solución! Otra más, típico. Te veo, mijo. ¿Pero dónde...? ¡Ah! Ahí está la chica. Fácil. ¿Qué? ¡Wow! Y para terminar, ¿eh? ¡No lo puedo creer! ¡Es una mariposa monarca! ¿Eh? ¡Ay no! ¿A dónde fue? ¡Ay no puede ser! ¡Oye! ¡Mira! ¡Tu amor está ahí! ¿Eh? ¡Pero! ¿Quién es? ¡Espera! ¡Pero qué perfección! ¡Qué guapo eres! ¡Sal! ¡Sal! ¡No! 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 ¿Qué estás sucediendo? ¡Esto no está cierto! ¡Amor es para dos y no es para uno! ¿Eh? ¡Eres guapo y perfecto! ¡Tengo que arreglar esto! ¡Pienso que estoy enamorado! ¡No puedo estar enamorado de ti! ¡Hola, mi amor! ¿Dónde has estado toda mi vida? ¡Nunca sentí esa manera antes! ¡Mi amor! ¡Tú eres la única persona para mí! ¡Y por tu amor! ¡Yo sabría muchos montañas sin temor! ¡Todo mi corazón es tuyo! ¡Y solamente tuyo! ¡Te amo! ¡Te necesito! ¡Ven aquí señor loco! ¡Y finalmente! ¡No puedes estar enamorado de ti! ¡Solamente Kanye West puede hacerlo! ¡Aquí mi amor! ¡No lo pienses! ¡Te seguiré donde quieres! ¡Tú eres el amor de mi vida! ¡Nada más que tú! ¡Nada va a parar este amor! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿A dónde fuiste? ¡No loco loco el amor! ¡Este no es el amor! ¡Adiós! ¡Por favor! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé qué hacer! ¡Regresar! ¡Que no me escuchas! ¡Te llamas! ¡Que necesito un trajo nueva! ¡Personas locas, amores! ¡Parentos no uno! ¡Aquí vamos otra vez! ¡Mamá! ¡Mi amor! ¡Entra! ¡He estado esperándote por mucho tiempo! ¡Vamos a estar juntos para siempre! ¡Solo nosotros! ¡Solo tú! ¡Degantaste! ¡Ayúdame! ¡Lo hice! ¡Pero! ¡Cúpido! ¡El amor! El amor es la emoción más importante del corazón y Cúpido sabía que el joven estaría perdido sin él. El trueno de los dioses resonó con urgencia entre la ciudad de amor. En este momento, Cúpido no pensaba más en las mariposas. En vez de eso, Cúpido pensaba solamente del trabajo importante que necesitaba cumplir. ¡Cúpido! ¡Estos dos jóvenes aquí se enamoran! ¡Estos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Aquí es el problema! En un momento, él creó una solución. ¡Fin! ¡Esto es mi amor! No se olviden ni esta historia ni la lección que han aprendido. La cosa más importante que necesitan recordar acerca del amor es que no es para uno. No concentren en a sí mismo, pero den su corazón a otra persona. ¡Finalmente! ¡Aquí es el siguiente! ¡Aquí es el siguiente! ¡Y no te lo equivoqué! ¡Oh, no! ¡Es la otra oven! ¡Suerte! ¡Dios mío! ¡Y colorín colorado! ¡Esta historia se ha acabado! ¡Aquí es el segundo! ¡Aquí es el segundo! ¡Gracias! ¡Aquí es el segundo! ¡Finalmente! Gracias por ver el video.